Continuamos con Miss Universo 2009, Las Bahamas en vivo desde Atlantis Paradise Island. Al final de la noche, una de estas 83 mujeres se convertirá en Miss Universo 2009. Empezamos con 84 chicas. Desafortunadamente, Jules Selber de Islas Turcas y Caicos abandonó la competencia por cuestiones de salud. Lamentable, de verdad. Antes de este show, un panel de jueces juzgó a nuestras concursantes en una competencia preliminar. Sus votos, junto con el de los miembros de la organización de Miss Universo, determinaron quiénes formarían el primer grupo de finalistas. Y ahora vamos a revelar, al azar, a las 15 finalistas. Comenzamos. Primero con... ¡Puerto Rico! ¡Queremos ver a Islanda! ¡Es el turno! ¡La tercera! ¡Albania! Hasna Shukichi, 21 años. Dicen que se caracteriza a Carlos por ser el alma de la fiesta. Ahora tenemos a la República Checa. Ya tiene 26 años. Es una de las mayores del certamen. Dice que un viaje a Kenia marcó su vida cuando era voluntaria de un hospital. Y beta. Continuamos con... ¡Bélgica! Zeynep Zedner, 20 años. Su pasión es el cine, sobre todo las películas hechas en la India. ¿No? Bollywood. Así se llama, ¿no, Carlos? Y la siguiente es... ¡República Dominicana! La Dominicana. Segunda Latina. Segunda Latina. Estamos bien. Estamos muy bien. Nació en un pueblo humilde, de pocos recursos económicos. Su abuela trabajaba como doméstica. Seguimos con Suecia. Le encanta la velocidad y manejar el carro de su papá. Se lo pide prestado. Está bien. Muy bien. Dos latinas entre las primeras 15. ¡Kósovo! Esta chica tiene un parecido a Audrey Hepburn. Sí, Carlos lo decía en los ensayos. Tiene ojitos de pájaro. Se parece mucho a otro. Apenas tiene 18 añitos. Habla español, aunque tú no lo creas. Continuamos. ¡Australia! Preciosa Australia. Yo platiqué un poquito con ella. También es presentadora de televisión. Rachel Finch. Y modelo, por supuesto. Francia está en el espacio número 10. Francia. Tiene 19 años. Es la primera mujer que sin ser blanca fue reconocida o coronada como Miss Francia. Chloe Mokto. Su madre es afroamericana. Suiza. Whitney Toilor. Es modelo. Ganó su corona en Lugano en septiembre del 2008. Whitney Toilor. Es muy simpática. Whitney Toilor. Sí, me encanta cuando se ríe. Tiene sonrisa bonita, sí. Con los huequitos. ¡Suráfrica! Suráfrica. Le encantan los deportes extremos. Y hacer el Paracel, le parece. Bueno, aventurera. A los hombres le gusta. El número 13. ¡Mis Estados Unidos! ¡Mis Estados Unidos! Kristen Dalton. 22 años de Carolina del Norte. Habla inglés y español. Y ella considera que hablar español le beneficia mucho. Quedan dos lugares solamente. ¡Y Croacia! Es nuestra próxima participante. Apenas tiene 20 años. Es estudiante de la Facultad de Economía. Estudió también ballet clásico desde los 12 años. Habla inglés. Y dentro de las finales de las 15. ¡Venezuela! Con sus famosos labios rojos que tanta controversia causó en los ensayos. Estefanía Fernández está entre las 15 finalistas. Con un look muy años 40. A mí sí me gusta. Y aquí están las 15 finalistas. Impresionante. Yo me equivoqué un poquito. Me equivoqué un poquito. En tu preselección. En mi preselección. Pero bueno, en ese grupo de 15 bellísimas mujeres se encuentra la próxima Miss Universo. Al final de la noche una resplandeciente corona marcará el inicio de un año increíble lleno de drama.